Música Nosotros desde hace muchos años trabajamos la modalidad de la bailoterapia con el solo propósito de lograr un motivo para la incorporación de las mujeres a la práctica del ejercicio físico, porque a los hombres les es fácil practicar deporte pero a las mujeres para sacarlas de sus asientos o del sedentarismo es un poco difícil. Música Hacerlo con música, de forma más divertida y alegre para que se cumplan los objetivos de la promoción de salud, de mejorar la calidad de vida. Nosotros aquí en Ciencias Médicas hace 15 o 20 años teníamos una masividad tremenda con la práctica del ejercicio físico en bailoterapia en el horario de 11 y media a 12 y 30 se llenaba el gimnasio, un gimnasio grande con trabajadores de la salud, de todo es radio de acción y también con vecinos de aquí en la localidad. Pero ahora retomamos otra vez como un proyecto institucional donde queremos llenar de nuevos gimnasios con los mismos vecinos, trabajadores de aquí de radio de acción que casi todos son trabajadores de la salud y queremos llenar el gimnasio para que sea un momento en que la gente relaje tensiones que vivimos con bastantes tensiones, de 11 y media a 12 y media. Música A partir de mañana miércoles vamos a comenzar el programa. Ya fuimos a la televisión, coordinamos con los compañeros del INDER, específicamente de medicina deportiva y con todos los trabajadores de la facultad para que le avisen a sus familiares, a todo el mundo que comienza Ciencias Médicas a abrirse a la comunidad, a abrirse con una actividad de promoción de salud que implica mejorar calidad de vida, que implica que la gente venga aquí a divertirse al mismo tiempo que hacen ejercicio. Música